Buenos días, ahora sí que sí ya va un vídeo de trail running, estamos a viernes día 1 de diciembre ya hemos vuelto de como visteis de la semana de buceo, de estar en el mar rojo, estar en egipto llevamos ya dos semanas entrenando fuerte y tenemos las piernas un poco que se notan pero muy motivados, hoy empieza los tres días trail, queríamos hacer los tres días o sea, 10 kilómetros hoy, viernes, que es la nocturna, mañana 21 y pasa mañana 10 pero ya estaba lleno, así que solo hemos podido hacer los tres días 10 kilómetros que salen unos entre 400 y 500 positivos de nivel, o sea, no son exageradamente duras hoy es dos vueltas, un city trail por la parte del castillo mañana es en la talla siempre de San José de aquí de Ibiza, 10 kilómetros y pasado mañana son 10 kilómetros por Santa Eulalia así que bueno, es una manera de también ver la isla para la gente que no la conoce tenemos ya toda la equipación preparada, también el material obligatorio bueno, como siempre, rosita correremos con las Tecton, ¿vale? ya sabéis que es una tienda que me va muy bien claro, tiene PRK, depende del tiempo porque está haciendo un tiempo un poco raro, ¿vale? pensar que ahora mismo hay viento, sensación de frío-calor pero bueno, como yo voy a correr muy a tope, yo seguramente vaya siempre con los tirantes y como mucho con manguitos, ¿vale? llevaré el cinturón para llevar todo el material obligatorio, geles, etcétera bueno, geles no, porque no voy a tomar nada luego tenemos pantalocitos Julio Fight tenemos también camiseta por si acaso, cortamiento impermeable que depende si realmente nos hace falta, lo llevaremos ya puesto y si no, llevaremos el del material obligatorio llevaremos también el MoFit para ver nuestras posiciones reales ya que con el reloj no se leen igual y lo he estado probando y me va muy bien el antebrazo llevaremos otra GoPro para dejarse la carne que estará grabando esta noche utilizaremos frontal utilizaremos el PET Swift RL que os hice el vídeo hace poco gorra no hay dolor porque cuando hay viento prefiero llevar gorrita para que no se me vuele el pelo y además esta noche como hay frontal pues llevamos la luz roja trasera hemos comprobado todo luego hemos cargado el móvil hemos visto que funcione todo correctamente llevamos el móvil que es obligato los 3 días manta térmica, silbatín tenemos también el impermeable de BRK pero que es más ligerito no es tan pesado como este, esto sería casi un 10.000 en cambio esto es muy 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 ligerito también tener en cuenta que en principio mi carrera siempre va a estar entre 50 minutos y una hora así que no voy a llevar nada más de hecho probablemente no lleve cinturón por ejemplo hoy hoy que llevo esta GoPro no la puedo enseñar pero bueno no la llevo así simple sino que tengo montada con el accesorio para llevar el foco de luz el altavoz para el viento y todo esto seguramente lo lleve solo hoy o eso creo ¿vale? sobre todo con lo de fuego que coge bastante entonces lo llevaré hoy todo el rato en la mano así que es probable que hoy no lleve quizás el cinturón ¿por qué? porque en la parte de atrás del pantaloncito ¿veis? tengo aquí un bolsillo que aunque no lo parezca es grande y me cabe esto perfectamente aunque no lo parezca lo comprimo bien y me cabe bien entonces es muy probable que como no voy a llevar geles solo llevaré el vaso obligatorio para beber agua es probable que no lleve cinturón ¿vale? en cambio en la etapa de mañana sí que igual llevo cinturón porque es probable que quizás sí que quiera llevar el agua prometida en el cinturón así que bueno vamos a prepararnos a las 8 en la salida así que nos vamos para allá y ahora os cuento más cositas pues allá vamos hacia la carrera hace un viento importante pero bueno vamos a correr en tirantes y manguitos ¿eh? Carmen echará un cable y mirad cómo va Carmen ¿eh? super tapada así que nada nosotros a tope ¿eh? en la señal donde pone exclusivo peatones con nuestros jueces que van vestidos ¿y tiene que hacer un giro? madre mía desde justo ahí se veía perfecto en el borde ahí se ve perfecto ¿ves? la ida va a venir por aquí y sube ¿no? venga va 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 ok va 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 por aquí ¡vamos! ¡Va Julia va! ¡Va Julia va! ¡Va Julia! ¡Va Julia va! ¡Venga va! ¡Va Julia dale! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Va! ¡Va Julia va! 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 Ha salido demasiado bueno espero que se me escuche ya lo hemos hemos hecho ha sido 10 kilómetros con algo con 500 positivos y hemos tardado 50 minutos clavados y y nada vamos a tratar para casa que mañana toca otro calentón y mademía qué rápido se ha salido la verdad es que tenía guardado y que va no guardado nada para que os hagáis una idea tengo el pulsómetro el que va al brazo y me ha marcado 181 pulsaciones de media y 193 de máxima es una idea es 50 minutos y nada resulta más patados kilómetros y mañana otros 10 mañana yo creo sea más duro pero como es una vuelta solo igual a mí me gusta grabar pero estaba oscuro había castillo había en parte de traer un poquito y tal y oye la salatía de asfalto ha salido bien pero bueno esto viene a llevarme la cámara para grabar porque no había ni espacio a grabar así que nada bueno